Sí, gracias. Bueno, este es el problema ahorita. Otra vez, este, se acaba de ir, son las 8.4. Se acaba de ir, estoy demarcando a Easy para ver qué es lo que me dicen. Este, no tengo internet nuevamente. Está, en la computadora dice que está funcionando. Pero, aquí no me está dando. No está sirviendo, de verdad, Easy. Lo están viendo, estoy marcando ahorita. Y están viendo el video y dicen que no es cierto. No, aquí están viendo, le estoy haciendo la prueba. Ahí está el módulo. Y esto está fallando nuevamente. No puede cargar las noticias. Bueno, vamos a ver.